En una motocicleta serpento con número de placa de Masaya 14775 se movilizaba Henry José Molina Telles de 30 años de edad de sur a norte. Cuando intentó aventajar en el sector de la temida cuesta de la Cucamonga, fue impactado por un camión y posteriormente colisionó contra otro vehículo. La muerte de Molina Telles fue instantánea. Las llantas del automotor le pasaron sobre su humanidad. Iván Velázquez, que venía conduciendo por la zona, relata una breve reseña de lo sucedido. El camioncito que se dio la fuga, él lo impactó. En el momento de impactarlo, yo me hago a la izquierda para cambiar la moto. Cuando yo campeo la moto, agarro parte de la moto allá del timón y lastimosamente colisiono el vehículo. Sur a norte. Fija bien ahí donde están los golpes, están allá los golpes y mira dónde quedó él. Yo venía detrás del camioncito del norte a sur. Y el camioncito impactó el de la moto. En el momento de impactarlo, le pasó encima. Este hecho ha dejado luto y dolor a la familia. Últimamente los accidentes de tránsito se están registrando continuamente. El comandante Marcio Roque del Benemérito Cuerpo de Bomberos hace el llamado a la precaución y a no manejar en estado de ebriedad. Siempre hemos nosotros orientado, ¿verdad? De que si no conoces el lugar, pues hay que bajar con precaución, ¿verdad? Guiarnos por las indicaciones que están sobre la vía, respetar la vía. Igualmente, pues no violentar. Esto es normal porque a veces nos confiamos del tipo de vehículo que andamos y por eso quizás se dan estos accidentes por la imprudencia. Pero igual, saber que tenemos esa pendiente ahí, que es la cuca monga, en donde pues se nos han dado un sinnúmero de accidentes ya de tránsito y también con resultados fatales. Asimismo, pues nosotros siempre seguimos llamando a la prudencia, llamando al cambio de actitudes de los conductores y es que respetemos las señales de tránsito, que respetemos la ley de tránsito para evitar estos accidentes que nos traen tanto a los familiares como también a nosotros como instituciones de primera respuesta, de socorro, pues nos invade el dolor al ver llegar a una escena y ver resultados fatales con fallecidos, con personas lesionadas. El suboficial Molina Tellez era originario de Managua y ejercía sus servicios en la dirección de operaciones especiales. La Policía Nacional realiza las investigaciones de este fatal accidente. Asimismo, la institución del orden está tras la pista del conductor del camión que solamente fue descrito como un vehículo tipo hino largo y color blanco. En Noticias al cierre, Luisa Ruiz.